¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Pablo Oliveira para Oli Music Vintage. Hoy vamos a estar hablando de este equipo para teclado que es el equipo Roland KC350. Que uno cuando habla de equipo para teclado, la verdad que no hay mucho en el mercado. Y este es uno de los equipos como mejores que hay. Para eso vamos a estar probándolo con un North Stage 2 y con un Korg Cross 61. Para que escuchemos cómo suena. Es un equipo de 120W, tiene 4 entradas. Las cuales son de 4 canales y tiene un ecualizador de graves, medios y agudos. Cada canal es estéreo y aparte atrás, en la parte de atrás tenemos la posibilidad de poner una entrada de tape. Que es con fichas RCA y salir para otro equipo de estos si quisiéramos hacer estéreo. Tiene volúmenes individuales de cada uno. Canal 1, canal 2, canal 3, canal 4. En el canal 4 tenemos la posibilidad de poner como salida A y B. Y aparte tenemos la salida de auriculares y un ecualizador, como ya dijimos, graves, medios y agudos. Y esto es un switch con el cual sacamos el ecualizador y acá lo ponemos y el volumen general. Acá vamos a escuchar un piano del North. Yo lo que diría es que este equipo tiene bastante graves, por lo cual vamos a sacarle todos. Le pondríamos un poquito de medios. Si le sacamos un poco de agudos suena más natural. Escuchemos la diferencia sacándole el ecualizador. Bueno, mejora notablemente. Es un equipo que tiene mucho volumen, 120 watts. Bueno, vamos a hacer una jam con los teclados para escucharlo un poco mejor aún. Gracias. Gracias. Gracias.